¿Qué es el restaurante de la Molina? Según él, según lo que había investigado, según su percepción, él decía, bueno, la gente que vive por ahí puede tener un poco más de ingresos, así que voy a hacer un restaurante gourmet, un restaurante cuyos platos están 40 soles, 42 soles, platos está la carta, y voy a tener en las noches. Yo cuando lo vi no me parecía tan buena idea, pero al final uno nunca sabe lo que puede pasar. Y la cosa es que al final puso el local y para su mala suerte tuvo problemas con la licencia municipal de funcionamiento. De hecho, la licencia hicieron el local en una casa y la casa tenía que convertirse a zona comercial y tuvo todo un tema que hicieron en el municipio. No sé qué tan bien lo hicieron, pero la cosa es que después de un mes y medio, recién, pudieron abrir el negocio. Entonces, en ese intervalo empezaron a trabajar de manera informal, a lo cual a la semana dijeron, no, esto ya es muy peligroso. Y lo que hicimos, por ejemplo, con ellos, cuando estaban cerrados, yo les dije, hagamos su focus group. Entonces, invitemos a puerta cerrada a amigos o conocidos, gente que más o menos son tus potenciales clientes. Y ya que tienes todo el equipo en el restaurante, atienden la noche, los cuatro miércoles que estuvo cerrado. Pero igual cobra a la gente, de todas maneras, cobra a la gente. Y lo curioso fue que todos decían que la comida estaba muy rica, etc. Hasta ahí perfecto. Pero justamente, cuando empecé a hacer la encuesta con ellos, yo les pregunté, ok, está rico, pero tú irías acá, ¿tú dónde vas a comer? Entonces, yo usualmente voy a comer a Lima o San Isidro o Miraflores. No voy a comer por esa parte de la morina, porque siento que sigo cerca de mi casa. Y tampoco era fácil estacionarse en una zona residencial. Entonces, tenía varios problemas. La cosa de que en ese focus group, lo que sucedió fue que algunos empezaron a decir, oye, y yo trabajo por acá cerca, en IBM, yo trabajo cerca por acá, en otra empresa, y por acá no hay buenos restaurantes de menús. O sea, mi jefe quiere comprar un menú de 15 soles, de 20 soles, y no hay. Entonces, en el momento que abrieron el negocio, yo los estaba apoyando, no iba tan bien, en realidad. Estaban muy bajas las ventas. Entonces, a los dos meses decidimos, ¿por qué no intentamos hacer un menú? Y resulta que el menú era la solución. O sea, había mercado para menús gourmets de 15, 20 soles, de la gente que trabajaba en las empresas cercanas, en la morina. Al final de cuentas, cerramos la parte nocturna y nos enfocamos en la parte de arriba. Entonces, ¿con eso qué cosa quiero decir? Es que cuando uno crea un negocio, uno tiene varios supuestos. Yo supongo que la gente va a comer eso. Yo supongo que a la gente le gusta la carne. Yo supongo eso. Pero en la práctica, en los últimos 9 años que tenemos trabajando con los emprendedores, el 80% se equivoca. Y eso es normal. Eso es en Perú, en Estados Unidos. El 80% se equivoca. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo supuestos. Tú supones que van a querer pollo o carne. Suponemos que van a querer viajes en el colegio. Pero al final eso no siempre ocurre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los emprendedores invierten todo su dinero en el negocio y se equivoca, que son 4 de 5, ¿qué pasa? Quiebran y se demoran varios años más en volver a otra vez a intentarlo. Eso después de que les pase susto también de haber perdido toda esa plata. Entonces, actualmente, se está trabajando con un modelo que se conoce como Lean Startup. Búsquenos si sea en internet. Lean Startup es actualmente la forma como se están trabajando los nuevos emprendimientos. Y lo que te dice Lean Startup es, olvídate. Todo lo que tú tienes en la cabeza solamente son supuestos. Y muchos de ellos van a fallar. Entonces, en vez de lanzarte y poner toda tu plata en ese negocio, lo que tú tienes que hacer es invertir en un producto mínimo viable. O sea, en vez de hacer un restaurante que tenga pollería, anticochería, carnes, enfócate en su solo producto nada más y prueba. Pero cuando pruebes, tienes que empezar a medir. Tienes que hacer base de datos, tienes que hacer encuestas, tienes que hacer boletines y empezar a entender lo que la gente quiere. ¿Hasta qué punto? Hasta que pasen seis meses o un año y al final entiendes lo que la gente realmente desea. Y en ese momento ya recién puedes invertir mucho más. ¿Qué pasa si te equivocas? No pasa mucho porque recuerda que no has invertido tanto tampoco. Entonces, tienes la opción de pivotear, o sea, de moverte y cambiarte de repente de rumbo. Entonces, actualmente, los emprendedores que inician negocios tienen que trabajar con el tema del CRM. Porque justamente te permite pivotear rápidamente, cambiar de tipo de clientes o de servicios. Pero si no tú no mides, si tú no sabes lo que tus clientes quieren, entonces el tema no funciona. Entonces, en ese punto, usando el Excel, que no es necesariamente la herramienta más adecuada, imaginemos que primer día de trabajo, saqué la información que tenía por acá. Y eso todos lo saben, en realidad, bueno, en la mayoría igual. Usamos lo que se conocen como tablas dinámicas. ¿Han usado algunas tablas dinámicas? ¿Algunas sí? Bueno, agarras la tabla que has trabajado durante el día, ni siquiera eso es un trabajo solo día, ni siquiera de un mes, de un día nada más. Y eliges la opción tablas dinámicas y lo pones en una hoja nueva. Vamos a hacerlo más grande. Y la tabla dinámica me permite justamente analizar a mis clientes. Entonces, ok. Acá están los nombres, correos, teléfonos, ubicación. Y de repente digo, primera pregunta, ¿dónde viven mis clientes? Podría ser interesante, ¿no? Entonces, ponemos ubicación, que puede ser en las filas. Y de repente, con respecto a... A ver, un segundito. Por ejemplo... Bueno, acá tengo unas tablas trabajadas, para hacerlo más rápido. ¿Cómo llegaron mis clientes? Entonces, cuando yo les pregunto en la encuesta, en el formulario, algunos llegaron al local, otros por mi página web, otros por recomendación, otros por revistas. De repente, ¿cómo pagaron? En efectivo, en tarjeta de crédito, en cheque. Bueno, no existe en realidad. Es un ejemplo. Y así tú puedes, de alguna manera, ver un poco de tendencias. Entonces, de repente, te das cuenta que tus clientes viven todos en surco. Y tú estás ubicado en... No sé, en barranco. Entonces, de repente, a largo plazo te conviene mudarte. O de repente, te conviene dar un servicio de delivery a la zona de surco. Pero la única manera, justamente, es teniendo estos reportes. Ahora, a muchos de ustedes, seguramente, les parece un poco aburrido el Excel. A mí no, pero a muchos seguramente sí. Aunque les va a parecer más divertido más adelante. Cuando les genere dinero. Entonces, para los que estamos un poquito de Excel en demasiados números. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es usar sistemas de CRM. Software de CRM. ¿Correcto? Y hay varios en el mercado. Fuerza de venta, Salesforce, hay un montón. Pero el que nosotros recomendamos, al menos con los que hemos trabajado en los últimos años, que es gratuito para clientes, es Soho CRM. Y, ¿por qué lo recomendamos? Porque es gratis, bueno, para empezar. Y, segundo, porque te permite hacer lo mismo que hicimos en el Excel. Pero, en este caso, es un solo programa. Y, hay una versión que es pagada, que cuesta 30 dólares, en la cual, inclusive, puedes tener formularios y también puedes mandar reportes. Que recomiendo para los que ya tengan más ganas y, obviamente, quieran generar más ingresos.